Con el objetivo de reducir los altos índices de accidentes de tránsito, hoy fue presentado a propósito un plan piloto que involucra a varias instituciones del Estado. La campaña se inicia en Asunción para luego extenderse a todo el país. Ocho son las infracciones que serán rigurosamente controladas, entre ellas la falta de licencia de conducir y de habilitación municipal, la no utilización de cascos y cinturones de seguridad, el uso de celulares en el volante y el manejo en estado de ebridad. En algunos casos se abrirán causas penales a los infractores de dichas prohibiciones. ¿Y cómo puede intervenir el Ministerio Público? Puede intervenir entre hechos fundamentales que son el tema de, uno, de conducir sin licencia, conducir en estado etílico, y igualmente en lo que se refiere a circular sin la chapa pertinente. Constituyen ilícitos que hoy es castigado por la ley. En el área metropolitana, según la Policía Nacional, la mayor cantidad de accidentes se registra de jueves a domingos, de 18 horas a 24. La edad de los accidentados se ubica entre los 19 y 30 años. En lo que va del 2013, el sistema de salud público ya destinó unos 100 millones de dólares en la atención de personas accidentadas. Estamos generando una nueva generación de gente con trastornos motores, con trastornos neurológicos, y eso ocasiona un gran daño, primero, a la economía, ¿verdad? Y segundo, a la familia, ¿verdad? Importante es entender el duelo que produce tener un enfermo en la familia o un fallecido en la familia. Hasta noviembre se registraron 982 fallecidos en accidentes de tránsito, según las estadísticas, previéndose superar los mil al término del mes de diciembre. De acuerdo a una de las organizaciones vinculadas a la educación vial, existe muy escasa predisposición de parte de numerosas intendencias y gobernaciones para apoyar las tareas de concienciación. Muchas veces tenemos ese problema. Nos dicen que sí y a la hora de realizar las campañas, nos dicen que no cuentan con recursos, que vamos a ver más adelante, y realmente nos entristece. Los controles estarán a cargo de la Fiscalía con acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional y agentes de tránsito de los distintos municipios.